Cienfuegos acogió la celebración nacional por el Día de la Enfermería Cubana con la presencia de Joel Pérez García, vicejefe del Departamento de Atención Social del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, la doctora Lizeth Pérez Perea, consultora en sistemas y servicios de salud de las organizaciones Panamericana y Mundial de la Salud en el país, el doctor Reynol García Moreiro, viceministro del sector y la máster en ciencias Anai Velázquez Aznar, jefa nacional de enfermería. Durante el acto, varias licenciadas recibieron la distinción Manuel Piti Fajardo por más de 20 años de labor ininterrumpida y valiosos profesionales de todos los territorios del país, obtuvieron el premio al mérito de enfermería Victoria Bruce Sánchez que otorga la dirección de salud en Cienfuegos. Fueron las enfermeras y enfermeros los primeros en marchar a las gloriosas misiones internacionalistas desde Argelia hasta las últimas que tenemos hoy en más de 168 países. Fueron las enfermeras enfermeros los que dieron el paso al frente para la brigada de la COVID-19. El Día de la Enfermería Cubana se conmemora en honor al natalicio de Victoria Bruce Sánchez, primera enfermera isleña mártir en el cumplimiento de su deber, nacida el 3 de junio de 1876 en Managua, La Habana. Liz López García, Notisur.